Hermosos, hermosos, y bueno, vamos a comenzar a saludar, estamos con un tucumano, un cordobés y un bonaerense oriundo de Varadero. El gentilicio se los debemos para otro día, pero la verdad muy contentos de poder recibirlos aquí en nuestra casa. Vamos a saludar en primer lugar a Gustavo Martínez, es periodista de la AM 1050 LB 27 Radio San Francisco, también para Cadena 3 de San Francisco y bueno, otros medios que nos vas a estar contando. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola Néstor, un gustazo que nos abran las puertas, algo va a pasar y bueno, está pasando. Y viste vos, mirá vos, qué linda enchamigada. Así es, bueno, aquí hemos llegado, hemos llegado aquí a tu lugar gracias a Eduardo Sibori, un hombre que conocemos de hace mucho tiempo, porque bueno, yo soy un poco un corresponsal itinerante, te podría decir, porque al ser nativo de San Francisco, trabajar desde Buenos Aires, se da esto de trabajar con muchos medios del país, estar en contacto con mucha gente, ¿no? Sí. Vos fíjate que si arranco para contarte un poco que yo estoy cumpliendo 20 años como corresponsal de la AM 1050, pero que bueno, también trabajo para la radio de Pergamino, la radio de Verdadero, estamos en contacto permanente con radio de Santa Fe, de Córdoba, además yo estoy en el tema cultural y de la música, pero además cubrimos el rubro agropecuario. Es decir que cubrimos esas dos facetas y entonces te imaginás que venir a Corrientes, Festival del Chamamé, muchos años y ahora, bueno, muy consustanciado con Misiones, que vos sabés que tiene su Festival del Litoral, pero hay un festival que se llama Mi Tierra Roja, y en eso estamos apuntando porque ya nos habían invitado el año pasado, no pudimos venir, y en este caso, bueno, también se da la juntada porque venimos con un equipo periodístico que está integrado, bueno, acá por mi gran amigo hubo Ricardo Patrenostre, que es de Verdadero, él está en la radio más antigua de Verdadero, y que por supuesto es un placer porque con él hacemos un programa todos los domingos, que él ya te va a contar, y estamos acompañados por Julio Robles, que es cantor tucumano, que viene a participar del Festival Mi Tierra Roja. Nos falta la cuarta persona, que es Raúl Amarilla, que él es el productor, el manager de Julio, pero que además está integrando el programa En Varadero con nosotros. Bueno, qué lindo, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias, Néstor, por darnos la posibilidad de compartir contigo esta tarde hermosa aquí en Corrientes. Bueno, Hugo Ricardo Patrenostre. Ahí está, es el que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué más pedido que te mandaste? Parece difícil, pero es fácil. Para los amigos y los colegas, Hugo Ricardo. Hugo Ricardo, ahí está. Queda más cortito, ¿viste? Más lindo, más corto. Sí, como te decía Gustavito, hace... Yo siempre estuve trabajando en radio, especialmente hace 16 años que hago la conducción para la radio del pre-festival y el festival mayor de música popular argentina de la ciudad de Varadero. Sí. Varadero tiene uno de los festivales más importantes del país y el más importante de la provincia de Buenos Aires. En sí, soy el productor y locutor del programa y ya hace 16 años, como te decía, y hace dos años consecutivos que tenemos la suerte y de poder compartir con el equipo la transmisión de Cosquín para Varadero, para el país y el mundo a través de la web. Y bueno, y hace tres años que tenemos el programa Domingos Festivaleros. Un programa muy federal porque en sí tenemos toda la rama, digamos, de todas las músicas, folclore, chamamé, tango, o sea, abarcamos todo y abarcamos y trabajamos con muchos artistas de todo el país que por ahí no son tan reconocidos y la labor nuestra es ponerlos allá arriba en el tapete y que esos artistas también a través de nuestra programación sean conocidos por toda la gente. Este programa se emite todos los domingos de 9 a 13 por la 96.9 a través de www.fmvaraderols2.com.ar y también hay varias radios del país que nos retransmiten nuestra producción en distintos días y horarios. Y bueno, de esa manera fuimos haciendo como, digamos, un cruce de radio, de amistades, y de esa manera empezamos a conocer gente y empezamos a recorrer un poquito el país porque hicimos hace dos años todo lo que es el norte, Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy con la radio, estuvimos 15 días trabajando por toda esa zona. Bueno, después de hacer Cosquín, que ya lo hicimos dos años consecutivos, ahora vinimos para esta zona, arrancamos por Santa Fe, estuvimos en Resistencia Chaco, ahora llegamos a Corrientes y de Corrientes nos vamos a Misiones. Así que bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo con Domingo Festivalero, algo que comenzó por casualidad, porque si bien yo hacía los festivales, que Gustavo me acompañaba ya hace varios años, lo de hacer el programa surgió porque la radio cumplió 50 años, en la radio más antigua de Varadero, en La Pionera. y hicimos un programa especial para sus 50 años y de ahí el director de la radio nos ofrece hacer un programa todos los domingos de música. Bueno, después le fuimos dando el formato y de esa manera hoy estamos muy afirmados con el programa porque la verdad que tenemos mucha audiencia que realmente nos da la fuerza para que podamos seguir, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Así que bueno, contento, o sea, yo tengo otra actividad paralela también, pero bueno, la radio es algo que me apasiona y bueno, hemos formado un terceto y casi diríamos un cuarteto, porque a Julito lo tenemos en Tucumán, que a veces nos hace de cronista, y bueno, y también a veces está con nosotros trabajando. Así que bueno, se ha formado prácticamente un cuarteto de domingo festivalero y bueno, hoy estamos aquí visitándote a ti y agradecido, ¿no? No, por favor, el agradecido soy yo y la verdad que lindo esto de poder integrarnos a través de los medios de comunicación e integrar nuestro país folclórico, musicalmente hablando, ¿no? Con la música de nuestra tierra, de conocernos, porque realmente, obviamente acá somos chamameseros, pero particularmente también nos gusta mucho el folclore y cada vez hay nuevos grupos y tenés los de los 60, 70, 80 y bueno, y tanto. Así que está buenísima la idea. Julio, vos, tú, hermano, cantante. Sí, sí, sí. Y lo lindo de la música, hermano, lo lindo de la música, de nuestra cultura, de nuestro folclore, es que levantamos la bandera, en este caso, de mi provincia, de ese Tucumán querido, de esa provincia tan chiquita que tenemos los argentinos, ¿no? Sí. Y bueno, con esta nueva propuesta del cancionero popular argentino, llevando por todos los lugares y sumándome al equipo de trabajo de los chicos, que la verdad que hay que felicitarlos, porque hoy, hoy en día, poner todo el proyecto. Estábamos escuchando un carnavalito, puede ser, cuando veníamos a él. Sí, sí, sí. Y justamente, ahí en YouTube, a todos los oyentes de tu programa, invito a que pongan en YouTube, Julio Robles, y ahí va a estar ese tema, se llama Fiesta para mis ojos, que lo hemos grabado netamente en los Valles Calchaquíes. Y mirá, es tan bonito, o sea, justamente ahí, en Amaicha del Valle, donde ahora, el primero de agosto, celebramos, hacemos la ceremonia de la Pachamama. Así que, la verdad que es muy lindo, muy importante contarle a la gente lo que se vive, ¿no? En fiestas, en fechas muy importantes para nosotros. Bueno, la verdad, muchas preguntas, mucho para hablar, tenemos tiempo, así que vamos a ir desgranando cada una de las cuestiones. Gustavo, bueno, vos estás con, sos corresponsal de, me decías, de la radio de San Francisco, todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? Exacto. ¿Qué le contás a la gente de San Francisco, por ejemplo? Bueno, el tema mío fue muy versátil, y fue, vos sabés cómo es el medio abarcativo, ¿no? Y hay que hacer de todo. Exacto, exacto. Entonces, el tema, te imaginas que cuando yo llegué a Buenos Aires, allá por el 2000, o sea, yo ya vivía en Buenos Aires, porque mi familia, o sea, vive allá, mis hijos son bonaerenses, y entonces, el tema nace por una cuestión. Mi ciudad, es una ciudad de 85.000 habitantes, que está delimitada con la provincia de Santa Fe, pero ahí al lado... ¿Terminaron ya la autovía o no terminaron? Sí, sí, está terminada. Porque la última vez que pasé hace dos años por ahí, un bolón, que ahora ya está. Ya está, ya está. Ah, qué lindo. Bueno. Bien. Entonces, volviendo al tema, cuando llegamos allá en el año 2006 a caminar las callecitas de Buenos Aires, pero en forma periodística. Claro. Vos te imaginas lo que costaba golpear puertas, tocar timbre, que te dieran un poquito de espacio. Tremendo, tremendo. Bueno, como uno es muy inquieto, empezamos a mover todo ese tema, justamente, yo, en el 2006 pongo el Totem, porque la radio es lo mismo que acá, es un multimedio, porque tiene, por un lado, la AM, más vieja de San Francisco, que también cumplió 50 años. Sí. Es la única que ha quedado ahí en la zona. Vos sabés que la AM se amplifica mucho más, y está pegadito al diario, La Voz de San Justo, que es un diario de 108 años. Es el cuarto diario de papel que todavía se mantiene, todavía. Entonces, el tema fue comenzar con un trabajo que fuera incursionar en los lugares que está la información. Entonces, automáticamente, Congreso Nacional, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Rosada. A partir de ahí comenzó mi derrotero como corresponsal, porque, claro, me vieron la uña de guitarrero y dijeron, bueno, ya que estás ahí... Exactamente. Y ahí comenzó, en paralelo, mi actividad agropecuaria. O sea, descubrí que de chico había andado tanto en el campo que me encanta informar sobre grano, ganadería, aquí en Corriente, en Esquina. Bueno, en todo el sector ganadero hay amigazos, incluso lo quiero nombrar a la gente del fárro agropecuario, están en Esquina, que son amigos de San Francisco. Hemos venido a los remates de Esquina, y ahí comenzó toda la información. Yo lo que le cuento a la gente de San Francisco, básicamente, quien era el titular que ha fallecido del multimedia, Goyito Martínez, que no es pariente, pero bueno, éramos muy amigos. Él me dijo un día, vos tenés que informarle a la gente lo que pasa en Buenos Aires, pero del modo como nosotros lo entendemos. Porque vos sabés que en Buenos Aires los medios a veces, lo decimos con respeto, pero inflan un poco la información. A veces tenemos... A veces inventan también. Exacto, tenemos 10 a 12 horas un tema y se le da algo, y bueno, uno está ahí con la capacidad de poder meterse, saber cómo es, un poco hoy hay que chequear la información. Y bueno, en eso estamos, estamos a full. Después, bueno, en paralelo empezaron, más allá de lo agropecuario, empezaron los festivales. Así un día, en el 2006, también caí a la ciudad de Varadero. Ahí está. En 2009, más o menos, lo conocí a Hugo. A partir de ahí empezamos a transmitir el festival, lo que pasaba, y es una de las ciudades que también yo quiero muchísimo, porque llegué ahí y hay un montón de amigos en Varadero. Así como también Pergamino, que es otra radio AM que trabajo, y que, por supuesto, me siento un pergaminense, pero yo creo que tiene que ver con la provincianía. Totalmente, totalmente, la verdad, y para mí es muy especial, porque bueno, mi viejo era de 9 de julio, así que imagínate. 9 de julio. De 9 de julio, así que mirá. Nosotros tenemos una amiga 9 de julio. Ah, mirá vos. Así es. Hay algún Buscemi por ahí todavía, en 9 de julio. Nosotros tenemos los Bulltine ahí. Los Bulltine son importantes porque hay una familia que trabaja en lo agropecuario, y bueno, en las casillas de la gente de campo trabaja. Sí, sí, sí. Así que imagínate, de ahí me viene la milonga, y Atahualpa, Magal, y el tango, y todo eso, ¿no? Bueno, hablamos del Festival de Varadero. La verdad, uno de los grandes festivales hoy en día, digamos, con un crecimiento. Lo vemos todos los años, que tiene una poderosa grilla de programación, ¿no? Es así, están conformes, viste que por ahí los festivales cuando crecen mucho, los locales dicen, che, creció, dejamos nuestros orígenes, nos fuimos para otro lado. ¿Cómo vienen ahí? O sea, el tema del festival nace allá en el año 1965, o sea, con los antiguos artistas de guitarra y bombo, ¿no? Y el tango, o sea, el Festival de Varadero nace como la unión del folclore y del tango, o sea, porque en ese momento... Era el festival del tango y del folclore, ¿no? Era muy parejo la cantidad de artistas de tango como de folclore. Después, con el tiempo, fue como que el folclore se fue dividiendo, digamos, en distintas, o sea, el folclore tradicional, el folclore con un montón de, ¿cómo es? De instrumentos, bueno, o sea, distintos estilos de folclore, ¿no? Y el tango, siguió el tango, ¿no es cierto? Pero el tango es como que, por ahí lo ponen un poco como de compromiso, porque siempre apuestan más a lo que es la línea de folclore, digamos. O sea, ¿qué pasó cuando comenzó los pre-festivales, digamos, que en los distintos puntos del país se hacían, Gustavito, ayúdame, los... Sí, el Pre-Varadero. El Pre-Varadero, claro. Es un certamen nacional, federal, que hoy sustenta el Festival Mayor. Nosotros siempre decimos que es increíble, pero la cantidad de artistas que han surgido del pre es impresionante. No, inclusive a muchos grupos, por lo menos, de danzas que han ido a participar acá de Corrientes. Claro, o sea, yo te digo que me acuerdo de haber en un pre-festival 280 participantes. 70 participantes por noche. Arrancaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6, 7 de la mañana. Nosotros cerrábamos la radio con el último participante. Claro. Y era tan lindo la esencia de cada uno de los artistas que llegaba del interior, porque realmente los artistas que llegan por primera vez a buscar un lugarcito, dan todo arriba del escenario. Es distinto al artista consagrado. Que el artista consagrado va, cobra, brinda su show y se va, y sigue viaje. En cambio, el artista que va buscando un lugar pone todo, todo arriba del escenario. Entonces, eso es lo lindo para nosotros, para los varaderenses, para la gente que se sienta en las butacas a mirar el festival, porque realmente ve la verdadera esencia de los artistas. Así es, así es. Bueno, o sea, con el pre-festival se nutre el festival mayor, porque cada ganador de cada rubro va dividido en las 4 noches del festival mayor. Y bueno, así han ido surgiendo, por ejemplo, los nocheros salieron de Varadero. Llegamos. Los nocheros llegaron a Varadero con un camión de Varadero que los llevó, ¿sí? De ahí surgieron, le dieron la estadía en Varadero, el dueño del camión, y de ahí los nocheros ganan, y hoy son los nocheros que, bueno, ahora están un poquito divididos, pero bueno, son los tradicionales nocheros. ¿Qué te parece, sí? La Sole, Luciano Pereira, bueno, los Guairas, los Saloncitos, bueno, la cantidad de artistas que han surgido en Varadero y que se le abrió la puerta a la música nacional, mundial, porque por ahí el artista que toca en Varadero es como jugar en primera, por ejemplo, porque está Cosquini y está Varadero. O sea, el que no puede llegar, o llegó a Cosquín o no puede llegar a Cosquín, llega a Varadero, triunfa en Varadero y bueno, ya es como que... Recordame la fecha que se realiza el festival. Mirá, siempre se realiza en febrero, entre la segunda y tercera semana de febrero. ¿Por qué? Porque la semana anterior se realiza el pre-Varadero. O sea, que Varadero tiene 15 días de festivales, digamos, arranca el pre y en la semana siguiente... ¿Cuántas noches son? Generalmente son 4 del pre y 4 del festival. Ah, bien. A veces se hacen 3 noches y se, digamos, se achica un poquito, se comprime, digamos, el horario de actuación de cada artista. Pero a veces, es según también los compromisos que tiene la gente que arma escenario y todo, para poder, porque el escenario se arma exclusivamente para esas fechas. O sea, viene una empresa de afuera, arma el escenario y después sigue el festival de rock. O sea, cierra con el festival de rock. O sea, que es un men, prácticamente, de festivales en Varadero, que realmente Varadero tiene una movida muy grande y también ayuda mucho en la parte comercial. ¿Y qué te parece? Muchos turistas, mucha gente, movimiento. Mucho movimiento. Y por ahí, como ocurre en todos los pueblos, ¿no? Viene más gente de afuera que la gente local, digamos. O sea, porque la gente local no le da la importancia que realmente tiene. Y la gente que viene de afuera a veces le da importancia. O por ahí, alguien de Varadero se va a ver un festival a Capital, por ejemplo. Y no mira lo que tiene en su pueblo, ¿no? Pero bueno, son, o sea... ¿Y ustedes transmiten todas las noches, digamos? Todas las noches, desde que arranca, de las 8 de la noche hasta que termina el último artista. O sea, hace 16 años que lo hacemos. Abrimos, prácticamente cerramos el portón de... Abrimos y cerramos. No, no, la verdad que hemos tenido experiencias muy, muy lindas. ¿Qué sé yo? En alguna época hemos armado... Yo tengo una Trafi. Hemos armado el estudio de la radio dentro de una Trafi. Ah, claro. Vos imaginate que los artistas se suben ahí adentro, le poníamos sillón y una mesa, todo. Era un estudio de radio dentro de una Trafi. Qué lindo, qué lindo. O sea, se vivieron momentos muy, pero muy lindos. Nos ha tocado lluvia. De todo, ¿no? Nos ha tocado de todo. Tantos años de festival. Pero bueno... Cortes de luz, ¿viste? De todo, de todo. Son esas cosas que... Y bueno, y un día la radio cumplía 50 años. Y lamentablemente para mis compañeros soy el propulsor e inventor, por ahí, de algunas cosas, ¿no? Entonces le digo a Gustavo, Gustavo, vamos a hacer algo. Digo, porque la radio cumple 50 años, nadie hace nada. Me acompañaba. Bueno, dale. Bueno, organizamos los festejos de la radio. Al director le gustó lo que hicimos. Y de ahí dice, bueno, tienen que hacer un programa de folclore, pa, pa, pa. Bueno, y así arrancamos con Domingos Festivaleros. Te aclaro que, Néstor, esto fue, para agregar a esto, fue justo en plena pandemia. En plena pandemia, fue el 2 de septiembre del 2020. Ah, claro. En plena pandemia. Y vos fijate que sumo a lo que dice Hugo, que nosotros en febrero, ese febrero 21, no se hizo el festival. Y acá, a Huguito Ricardo, se le ocurrió, como no había festival, que teníamos que hacer un festival virtual. Por lo cual le digo, vos estás medio loco porque hay que hacer una producción. Le digo, vos te imaginás que no vamos a poner disco. No, dice, ¿para qué te traigo a vos? Dice, fíjate, a ver, empezá a buscar saludos. Bueno, tuvimos 36 artistas en vivo que nos mandó, cada artista nos mandaron 4 o 5 temas contándonos su historia de todo el país. Y entonces eso dio el pie fundamental que terminamos eso y me dice, el año que viene vamos a Cosquín. O sea, las vallas de Hugo son importantes. ¿Qué te parece? Se hace desarrollar, viste. La bárbaro. Las locuras. Las locuras de Huguito Ricardo. Porque él dice, vos sabés, hombre de medio sabrá, que no es fácil a veces convocar a un artista que te grave, que tenga la amabilidad. Pero vos le decías, y bueno, te imaginás que eso fue, para nosotros, fue que tener a Enrique Espinosa, a Tarragorroz, por nombrarte. Bueno, Julio estuvo también. Hubo un montón de artistas. Los Carabajal. Es decir, todos los artistas, porque decir, debo decirte, no es por mí, pero bueno, yo ya soy muy conocido, soy una figurita. Y cuando yo empecé con Hugo, fue eso. Hugo me veía que yo, a mí me saludaban todos. Y en el festival le me dice un día, vos tenés que venir a trabajar conmigo, vas a ser mi productor. Y así empezamos. Sí, qué lindo. Vos sabés que yo lo veía, cuando arranqué los primeros pre-festivales y festivales, lo veía que caminaba mucho, viste, para acá, para allá. Entonces le digo, necesito que me hagas un trabajito. ¿Qué necesitas? Me dice. Digo, mirá, yo después traigo pizza y empanadas, pero vos, a cambio, traes a mi artista. Y así comenzamos, viste. Así fue un poco jugado. Gustavito iba a los camarines, me traía el artista. Y las otras radios decían, ¿cómo hace este para traer los artistas y nosotros no los podemos traer? Bueno, pero teníamos ese nexo, viste, que podíamos llegar. Importante. Y bueno, son cosas, vivencias lindas. Y hoy, bueno, estamos viviendo este momento con el grupo de poder salir. Este era un viaje que hace un año que lo veníamos planeando. Tenemos una radio en emisiones que está Toti de Lima, que nos está esperando. Y siempre, cuando viene, bueno, también nos está esperando. Y bueno, así como nos pasa para el norte, nos pasa para el sur. Tenemos mucha gente en el sur que tienen radio, que nos están esperando, que vayamos, que esto, que lo otro. Y bueno, o sea, nosotros tratamos de, en la medida que podemos, porque vos sabés que la economía no está fácil en estos momentos, y esto lo bancamos todo a pulmón, digamos. Por supuesto, por supuesto. Vos sabés cómo es el apoyo de... Tendiendo puentes, creando puentes. Exactamente. Bueno, te quiero preguntar, ¿cuál es el ritmo folclórico de Tucumán? ¿Cuál es el género folclórico que vos digas más representante? Porque la verdad, yo no sabría. Sabemos que la zamba, obviamente, pero que sea, más la zamba, dicen, es de salta, pero... Sí, sí, vos has dado en la tecla, Néstor. Sabés que nosotros, o sea, a ver, si ponemos a elegir o a decir qué es lo que llevamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, es decir, la zamba, ¿no? La zamba, sí, totalmente. Hay dos clases de zambas que se... A ver, ¿cómo te podría decir? Que se diferencian entre salta y Tucumán. Porque salta, obviamente, tienen los cantores de salta, cuando cantan una zamba, siempre le están cantando a su tierra, a la mujer, obviamente, ¿no? Es más simple en la parte... Esa es la zamba carpera que le dicen. La zamba carpera. Es un poquito más rápida la zamba carpera. Pero la zamba tucumana se le agregan muchas más notas musicales. Eso es lo que se diferencia entre la zamba salteña y tucumana. La tucumana está más enriquecida musicalmente. Quizás con la misma poesía, porque nosotros, obviamente, también tenemos... En Tucumán hay autores, ¿no? Como ser Pedro Fabini, Tito Segura... Atrio San Javier. Atrio San Javier, obviamente. Nito Saitune. A ver, El Chivo Valladar, si ponemos a hilar finito. Hay impresionantes de compositores que han dado esa poesía, esa obra, esos versos, pero siempre ha estado... Bueno, y la gran Mercedes Sosa. Claro, claro. Ni más ni menos. La mecha para mí es, a ver, es nuestra representante, no solamente tucumana, sino... La famosa zamba donata describe un paisaje de Tucumán. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Aquellos que tuvieron la posibilidad de andar por ahí dicen, pero esta... Yo estuve acá y dicen, ah, no, estuve escuchando. A ver, y mirá, si ponemos a nombrar poetas, ¿no?, compositores, don Atahualpa Yupan, que amaba Tucumán, que amaba los cerros, los cerros tanto de Acheral como Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Raco mismo, hay una piedra en Raco, en un lugar de Tucumán. ¿Cómo se llama esa ruta que pasa por todos estos lugares? La ruta 40. La ruta 40, ¿no?, que termina en Cafayate. Exactamente. Sí, 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 esa es la ruta 40. Y es más, hoy, ayer estábamos compartiendo con unos chicos de Chaco, ¿no?, la incendiada. La incendiada, claro. Chaco Andrada. Exactamente. Y hemos estado ahí conversando y los chicos tienen que tocar en un lugarcito que hay de Catamarca, que se parte de Belén por ahí, y este, justamente el primero de agosto, así que justo coincide también con mi actuación en Amaicha del Valle, así que ahí nos vamos a encontrar con los muchachos. Y esas son las cosas que te brinda la música, eso es lo lindo. Y lo que decíamos, la zamba, uno cuando canta, por ejemplo, la tempranera. Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa gallana, la más bonita tucumana. Suave, rosa gallana, la más bonita tucumana. ¡Qué lees! Espectacular. Bueno, y contame vos, sos de dónde, de qué... De San Miguel de Tucumán. ¿San Miguel de Tucumán? De San Miguel de Tucumán. ¿Hincha de algún de los dos? Sí, sí, sí. ¿El decano? Del más grande del norte. De Club Atlético Tucumán. La verdad que, bueno, uno cuando hablamos de fútbol, es parte de folclore. Sí, por supuesto. Pero también San Martín de Tucumán es uno de los equipos de... ¿Siempre músico te dedicaste? Sí, 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 siempre. Porque mi padre, mi padre, ya venimos ya de sangre de músico. Sí. Así que, y este disco que uno ha empezado a crear y que ya están subidos en todas las plataformas digitales, ¿no? Que eso obviamente es muy importante para que la gente, los oyentes, tengan a mano nuestras canciones, nuestra propuesta del cancionero. Pero, este, esto es una, la primera propuesta musical como solista. Porque anteriormente yo integraba grupos, ¿no? Ahí en Tucumán. Así que, pero bueno, siempre uno cuando se va capacitando, va, se va proyectando a futuro, ya querés tener, este, y deseas tener tu propio proyecto, tus propias canciones, ideas que, que vos decís, esto, esto me gustaría, y es por ahí cuando, cuando integrás un grupo, no tenés esa, esa única, esa única idea, digamos, tenés que participar conjuntamente con todos los integrantes de tu grupo. Entonces, ahí es donde un poquito más difícil, porque ahí hay que tirar la moneda, todo eso, a ver qué temas, qué temas hacemos del repertorio. Y, y bueno, ahora cuando, cuando uno se elige, este, y se decide por, por tener este, este, proyecto como solista, es difícil, es difícil, pero es hermoso al mismo tiempo. La satisfacción es, es hermoso. Insuperable. Sí, porque realmente, acá está volcado todo lo que vos venís aprendiendo en toda tu carrera, en todos tus baños de carrera. Bueno, estoy viendo el Spotify cosechando amigos. Así es. Te voy a pedir un pedacito, ya que estás, de, eh, Zamba de Usted. Ah. Qué lindo, qué lindo. Yo no sé, si podrá, esta zamba llegar a usted. Bajo los luceros, va por la noche, buscando al pueblito, donde la dejé. Bajo los luceros, va por la noche, buscando al pueblito, donde la dejé. Esta zamba, este, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuché, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuché, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Se llama Julio Robles, es de Tucumán, está de visita en Corrientes y nos está regalando esta hermosa siesta aquí en el Litoral Radio. Gracias, hermano. Bueno, este es el último, el último disco, digamos, mirá cuántas canciones, eh. Sí, 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 tiene diez canciones. Diez canciones. Y, y bueno, lo, lo venimos, este, eh, presentando en todos los lugares donde, donde el destino, el viento nos lleva, ¿no? Qué lindo. Eso, eso es lo lindo de la música. ¿Algún chamamecito por ahí tenés? Uy, mirá, eh, sabés de que, viste, te digo porque acá te van a, te van a pedir porque somos recontraintos, ¿sabés de que yo, yo respeto mucho, mucho lo que es, este, a ver, cuando uno viene a una, a, a un lugar, ¿no? Que, 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 que hacen otro ritmo, eh, hay que, hay que tocar con pinzas eso porque, obviamente, eh, uno viene de la zamba, de la chacarera, del carnavalito y de repente vengo al Litoral y escucho cada chamamé, por Dios, que los jóvenes, los adultos, la mujer cuando canta, es tanto lo que lleva dentro de su alma, de su corazón, cuando lo cuenta, le canta su amor a su tierra. Y hay una, justamente, eh, un chamamé que a mí, en particular, ¿no? Me ha gustado del momento que, que yo la he escuchado y es de don Ramón Ayala, por ejemplo, que dice, Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por tus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón, río, río, mío, mío, Dame sueños, dame, que quiero soñar, posadeña linda, pequeña flor, de emburucuyá, te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad, Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar río, río, mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Impresionante, menos mal que no sabía y que lo agarramos así, desprevenido, eh, menos mal. Tímido el hombre, ¿no? Lo agarramos frío sin instrumento, eh. No, 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 no bajamos nada. Te están escuchando, te están escuchando de Varadero, y te están viendo, y te están escuchando de Buenos Aires. Mira, un saludo para toda la gente de Varadero, de Buenos Aires, de Corrientes, de Chaco, de Tucumán. La verdad que venir, venir de este Jardín de la República, como todos lo sabemos, para mí es un agradecimiento, pero impresionante, el que me reciban ustedes, para que millones de hogares entre estas canciones que venimos a presentar. Bueno, el objetivo es difundir, darte a conocer, darse a ustedes también a conocer. La verdad, encantado, después podemos hacer algo en el verano. Bueno, me toca también hace más de 20 años, no, 18 años transmitiendo la fiesta del chamamé, también, con distintas radios, pero también estamos... Te voy a invitar, si querés, para febrero, compartir con nosotros lo que va a ser la transmisión de Varadero, podés ir a Varadero, podemos hacer un duple, hacemos lo que vos quieras. Duplex me encantaría, tenemos un problema en Corrientes con febrero, que acá es carnaval, y transmitimos los carnavales también, imaginate vos transmitís los carnavales todo el mes, así que se nos complica, lamentablemente nos perdemos de conocer, pero sí un duple, por supuesto. Por supuesto, acá hacemos videollamada, duplex, todo lo que sea. O sea, de parte nuestra queda el compromiso para acompañarlos, para estar con ustedes, porque realmente lo que ustedes le brindan a los periodistas como nosotros, a los artistas, es algo muy grande, muy lindo, muy positivo, porque es la unión de la cultura nacional. De esa manera, logramos unir, vos imaginate que unimos Córdoba, Tucumán, Corrientes y Varadero, o sea, somos cuatro personas que están uniendo toda la cultura nacional aquí. La zamba, la milonga, el tango y el cuarteto. El cuarteto. Y el chamamé. Y el chamamé. Sí, señor. Y hoy que hablabas de Tucumán, vos sabés que nosotros tuvimos la gracia de Dios de poder ser la primer y única radio de haber transmitido desde la casa de Mercedes Sosa, en Tucumán, un programa de domingo festivalero. Las cuatro horas la hicimos desde la casa de Mercedes Sosa. ¡Qué lindo! Donde ahora tiene ahí su museo, donde ella vivió, donde ella vivió, su casa natal. Hoy en día es un museo, así que los chicos han ido desde ahí a transmitir el programa, ha sido algo muy lindo. Y ayer, por ejemplo, hicimos el programa desde el Chaco, desde... ¿cómo es? El gremio de la sanidad. El gremio de la sanidad. ¿A qué hora va el programa? De 9 a 13, todos los domingos. Todos los domingos. Ah, claro, claro. ¿Y este domingo dónde lo va a agarrar el próximo domingo? Este lo va a... En Misiones. En Posadas. En Posadas Misiones. Ah, bien, bien, bien. Vamos a estar ahí. Y tuvimos tres artistas en vivo, tres conjuntos, ahí en vivo, y salimos en vivo para Varadero, para... ¿Qué artista estuviste ahí del Chaco? Exacto. Vale el Trago, en primer lugar. Ah, Grupo Folclore, sí. Sí, señor. Grandes amigos y ellos han sido un poco la llave para que lleguemos resistiendo. Sí, sí, sí. Después tuvieron los chicos de Orejanos, y cerramos con la fiesta de la incendiada, la Chacarera del Monte. Claro, sí, sí, sí. Que es una parte de la callejera con el Chaco Andrada, digamos, la formación chaqueña. Y el tema es que, además, como si fuera poco, pudimos tener dos artistas que habíamos grabado. Primero el Beto Aranda, que es un hombre de Formosa, que es muy reconocido, que ha sido quien recopiló con el gran Coco Gómez todo esto de la Chacarera del Monte. Y, además, estuvimos con Ángeles de Ló, que es de Santa Fe. Así que, que también de Pasadita. También la conozco, sí, gran cantante. Exacto. Que es muy chamamesera. Sí, 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 está queriendo, a ver si podemos que venga la fiesta. Exacto. Quizás vos dirás, ¿cómo con Vale el Trago? ¿Cómo es eso, no? Pero vos sabés que yo tengo una particularidad, que cada artista que llega del interior, siempre trato de darle la bienvenida y darle, digamos, todo el apoyo. Y, bueno, a nosotros nos ocurrió con la gente de Vale el Trago, que llegaron a Varadero, un poquito ahí, no sabían dónde ir, qué hacer. Sí, sí, tuvieron de todo. Fuimos, somos siempre la primera radio en recibir a los artistas del interior, cobijarlos y brindarles la mejor atención para que se lleven, por lo menos, no se llevan el premio del escenario, que se lleven el premio de la buena atención que le podemos dar nosotros en Varadero. Y de esa manera hemos conseguido, la verdad, que un montón de artistas amigos que nombran a Gustavo, nombran a Hugo y ya se acuerdan, Varadero, ¿viste? Entonces, eso es muy lindo, porque eso te llena el alma, te emociona y te gratifica, realmente, es lo positivo de todo este trabajo, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno. Yo te quería comentar una anécdota para... Sí. Porque vos te imaginás todas las historias que tenemos. Pero, por supuesto. Son muchas, pero te grafico una como para que veas el trabajo, que, por suerte, uno siempre es agradecido porque esta profesión que amamos, amamos, realmente te da esas situaciones. Bueno, vos sabés, yo había estado en el Festival del Litoral, acá en Posadas, y justo esa noche coincidía que estaba el gran Pancho Figueroa. Entonces, lo saludé, bueno, todo. Es Chalchalero. Es Chalchalero, exacto. El Pancho Figueroa. Y entonces, en febrero coincidía y va a actuar el Varadero. Varadero tiene una particularidad, un escenario que vos salís y tiene el VIP, y la sala de prensa está al costado, no está directamente. Entonces, Pancho, te imaginás, vestido de ex Chalchalero, con sombrero, le pregunta a los de seguridad, dice, muchacho, dice, ¿acá no hay prensa? Sí, mire, está allá la prensa. Bueno, y entonces, como un tipo conocedor, hizo paneo 360 grados a ver qué periodista conocía. Te imaginás que me dio. Entonces, fue gracioso, porque Pancho, mi amigo, bueno, vino, me abrazó justo, estaba tomando mate, tomamos unos mate, y el señor Huguito, que estaba a lo lejos, me dice, ¿quién es el tipo? Es el sombrero. ¿Cómo no lo conocés? Le digo, es Pancho Figueroa. Quiero una foto con él. Lo primero que no dijo, ni nota nada. Bueno, vino, se acercó, hay cinco radios en Varadero, que también transmiten, cuatro radios más, perdón. Y, bueno, pasó que nosotros tuvimos esa primera primicia de estar con Pancho, hablar con él de toda una trayectoria, y después toda la otra radio me preguntaban, ¿quién es tu amigo el que está hablando? ¿Pancho Figueroa? Tuvo que venir la gente de prensa, ahí se dieron cuenta que había que hacer una conferencia. Claro, ¿qué te parece? Bueno, este año estuvo en la fiesta del chamamé, también, despidiéndose de los escenarios. No sé si sigue todavía con la gira. No, está con esa gira cerrando ya. Cerrando, cerrando. Cerrando, ya la despedida, también el querido Pancho vino e hizo unos chamamés. Bueno, los chalcharelos grabaron muchos chamamés. Claro, aparte él es de aquí, del Chaco. Claro, es chaqueño, sí, sí, sí. Comenzó con, creo que con el cuarteto Martín Fierro, se llamaba, uno de sus primeros conjuntos. Bueno, gente, un placer enorme haberlos conocido. Vamos a comenzar, obviamente, por donde estén. Este formato nos permite hacer videollamada, Zoom. Así que la idea que nos muestren también los lugares en donde están. En tu caso, te encuentran en Spotify, en YouTube. Sí, sí, por Facebook también, Instagram, Julio Robles. Ahí aparece el disco, la foto del disco. Y justamente, bueno, te hago presentes el disco. Ahí está, cosechando amigos. Cosechando amigos. Ahí está. Mi infancia, niña de Amaicha. Niña de Amaicha, sí. De Amaicha, cosechando amigos. Zamba de usted, bueno. María, mujer y amiga, fiesta para mis ojos, la tempranera, nostalgia tucumana, fue una trampa. Sí, señor. Todos los diez temas. Pedile uno a Gonzalo, con eso nos vamos. Bueno. Que tenga video en lo posible, porque Gonzalo nos pide con video. Con video. El tipo es así. Bien, bien. Claro. Hay una zamba muy linda, zamba por vos. Es muy buen bailarín, Gonzalo. Hay una zamba. Detrás de esos anteojos se esconde un gran bailarín. Zamba por vos. Porque se fue a peneirinar a Itatí y está destrozado. No es que es una celebrity, está destrozado. No, 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 destrozado por la caminata a los 75 kilómetros. Gracias, Gonzalo. 75 kilómetros. Qué camina lindo, ¿eh? Sí, bravo, bravo. Está en estado físico, por eso. No, hay que estar, hay que llegar, hay que llegar, realmente. Sí, hay que prepararse, hay que estar preparado para eso. Bueno, decíle qué tema nomás. Ahí está, zamba por vos, de Alfredo Zitarrosa. Clásico, clásico. Sí, zamba por vos. Y está grabado también justamente en Amaicha del Valle, donde hemos hecho ahí una, para el cumpleaños de uno de los grandes amigos que tengo ahí en Amaicha, y se ha hecho un lindo video de cómo la gente lo vive al carnaval, a la fiesta. Es algo tan criollo, tan casero, que vos decís, esto está armado. No, pero eso nace ahí en el momento, Néstor. Qué bárbaro, qué lindo, ¿eh? Bueno, hay que conocer Tucumán, Salta, Varadero, Córdoba, que son hermosos lugares que tenemos en la República. Néstor, agradecerte mucho a vos, a todo tu equipo de trabajo, por estos minutitos que nos han dado, y decirte que lo que necesites de Varadero está en tus manos. Así que, preguntá por Hugo Ricardo Patrenostri, LS2, la radio de Varadero, me vas a encontrar, y bueno, a disposición para lo que necesites. Por favor, por favor, un placer, ¿eh? Gracias, hermano querido. La verdad, qué cantorazo que tenemos. Muchas gracias a todos los chicos. Gracias. Gracias, gracias por la buena onda, que uno, eso es lo que uno se siente muy cómodo cuando viene a presentar el disco, a que da alguna nota. Muy agradecido. Y agradecido, por supuesto, ¿no? A la gente del litoral, que es un medio importante aquí en Corrientes, al gran Eduardo Sibori, que es un amigazo del camino. Sí, señor. Y en él a Gaby Romero, que sabemos que es el presidente del Instituto Cultural, que también lo encontramos en Feria del Libro. Por todo lado. Sí, a veces con turismo, cuando es la Feria de Turismo en la Rural de Palermo, también lo encontramos, y es un tipo más, porque eso es lo importante, es un tipo que siempre está presente. Así que gracias, Néstor. Gracias, chicos. Bueno, con Julio nos vamos a una breve pausa y seguimos.